Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, un domingo más. ¿Por dónde empezar? Bueno, estoy súper contento, súper contento de haber descubierto esta marca que hoy os traigo. Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis, porque es una marca vieja, digamos así, que antiguamente tenía otro nombre, ¿vale? Hace años tenía otro nombre, ahora os contaré toda la historia acerca de esta marca. Pero sobre todo, estoy súper contento de haber encontrado este modelo que me ha parecido, sinceramente, la hostia. Por dos motivos principales. Por su diseño, ¿vale? Y por el tipo de vaciado de su hoja. Porque creo recordar que entre todas mis navajas, y aquí en el canal, en Knife Spain, creo que nunca había enseñado una navaja con el vaciado que hoy os traigo. En conjunto, es una navaja increíble, es una navaja muy EDC, y es una navaja que tengo que compartir, obviamente, con todos vosotros. Hoy vengo a hablaros de la marca Brisa, y concretamente, del modelo Brisa Birk 75. Así que, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, que de verdad, os aseguro, os va a sorprender y mucho, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de un modelo de la marca Brisa Knives. Brisa es una marca finlandesa conocida antes, hace unos años, como Enzo. Ya os va sonando a que muchos de vosotros conocéis la marca Enzo. Bueno, pues esto, digamos que es, Brisa es lo que era antiguamente la marca Enzo. Comenzó en el mundo de la cuchillería, en 1995, fabricando sobre todo cuchillos tradicionales finlandeses, ¿vale? He estado intentando averiguar por qué cambio el nombre de la marca, pero no he sacado nada en claro. Incluso hablé con Brisa, me confirmaron el cambio de nombre, pero no me dijeron nada más, ¿no? Este modelo, que como antes os decía, es el Brisa Birk 75, fue desarrollado a principios de los 2000, y por lo visto, fue un proyecto grupal en donde se quería representar la tradición y diseño finlandeses, pero sobre todo, que es lo que me explota la cabeza con esta navaja, lo que querían reflejar con esta Birk era la idea de un poco en navaja. De verdad, vais a alucinar, porque cuando la saqué de la caja, yo de verdad que me explotó la cabeza. Este modelo ya existía en la marca Enzo, así que seguro que muchos de vosotros que conocéis la marca Enzo ya conocéis este modelo, ¿no? Al igual que otros muchos modelos del actual catálogo de Brisa, ¿vale? Siguen fabricando modelos actuales de la marca Enzo, y esos modelos salen reflejados en el nuevo catálogo de la marca. Según ellos, a pesar del cambio de nombre, siguen trabajando con la misma pasión y la misma calidad que antes. No sé, vamos a verlo. Último vistazo a esta caja de cartón donde viene presentada esta Birk 75, antes de sacarla y de que todos veáis esta joyita que me ha llegado y que me ha enamorado. Deciros que llevo con ella toda esta semana, sí, el lunes creo que me llegó, llevo con ella toda la semana y vuelvo a repetir que me ha vuelto absolutamente loco. Aquí la tenéis, voy a enseñaros un primer vistazo de ella, para que la veáis, ¿vale? Es impresionante, pero cuando la veáis abierta vais a alucinar más. Puede ser que os guste menos abierta, pero el concepto, como antes os decía ahí el diseño, es que vais a alucinar. Vamos a verla ahí, que muchas veces me la pedís, si viene bien, ahí está. Bueno, una vez que la tenemos en la mano, ¿qué sentimos la primera vez? Bueno, pues sentimos que es una navaja ligera, la verdad. Bueno, elegante, la vemos bastante elegante, pero sobre todo que es una navaja ligera, ya que solamente pesa 107 gramos. Cerrada tiene una longitud de 105 milímetros, poco más que una Victorinox normal, digamos así, ¿no? Y la apertura que lleva, como estáis viendo, es de tipo perno o zoom studs. Podemos abrirla despacito, así despacito, 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 o podemos, como no, lanzarla, ¿vale? Chicos, ¿a qué os recuerda esta Virg 75? Vamos a ponerla por este lado. ¿A qué os recuerda esta, repito, Virg 75? Porque es, digamos, como antes os decía, el intento de hacer un pucco en navaja. O sea, es verdad que este pucco, por cierto, comprado en Noruega, 100% original, me refiero, claro, no es lo mismo. Son ambos, digamos, cuchillos nórdicos, pero no es lo mismo, ¿no? Este pucco fue comprado en Noruega en persona por mi padre, hace unos cuantos años, en un viaje a Noruega. Así que, digamos que es de la marca Gele. Yo creo que ya lo había enseñado aquí en Asia Spain. No le hice un vídeo, pero ya lo había enseñado, ¿vale? Y digamos que quizás es un pucco tradicional, pero no sea el pucco-pucco, digamos, ya sabéis, mango mucho más largo que la hoja y demás, como la navaja. ¿Vale? Pero no me digáis que esta Virg 75 no es un auténtico pucco. Es que en realidad es más pucco la navaja, yo creo que este pucco de Gele. Es impresionante. Vamos a poner el pucco por aquí. Realmente es impresionante. Fijaros, chicos, la navaja abierta. Esta Virg 75 es brutal. Seguro que muchos de vosotros, de los que me estáis viendo, quizás os haya decepcionado, porque pensabais otra cosa. Pero la gente que ya venía ya pensando, y que estuvo atento a las explicaciones del principio del vídeo, donde decía que querían representar un pucco el navaja, no me digáis, no me digáis que no está conseguida, porque es realmente, de verdad, espectacular. O sea, yo cuando la abrí la primera vez dije, pero qué coño es esto. O sea, esto es un pucco. Es impresionante, de verdad, es impresionante. Obviamente, vamos a hablar ahora de la hoja. Quizás no sea para todos los públicos, pero como pieza de colección, me parece de lo mejor que he traído en el canal. Y, por supuesto, es una navaja de DC que se puede usar sin ningún problema. Pero si alguien por el tipo de vaciado no la quiere usar, es una pieza de colección realmente, de verdad, brutal. Es que lo que más me gusta es el diseño. El diseño. Otra cosa que me gusta muchísimo, una vez abierta, es que hace que sea, por el diseño, que hace que sea muy fácil de limpiar y de mantener. ¿Vale? ¿Veis? La forma en la que está construida. Bueno, pues en el caso de que se nos ensucie, simplemente con un golpetazo, digamos, de un chorrito de agua, pues quedaría muy limpia. La longitud abierta, vamos a ponerla así, sería de 176 milímetros. ¿Vale? Como estáis viendo, vamos a hablar del tipo de hoja, que es una de las cosas más llamativas, si no la que más, de esta Virg 75. El tipo de hoja, digamos que es de tipo Pucco, ¿vale? Con vaciado Scandi. La hoja tiene una longitud de 75 milímetros y un grosor de 3 milímetros. Os recuerdo, vamos a ponerlo ahí de cerca, ahí está, os recuerdo que este tipo de vaciado se caracteriza porque el filo baja recto aproximadamente desde la mitad de la hoja, ¿vale? Y no desde el lomo, como pasa con los filos rectos. El resultado de este tipo de vaciado, ¿vale? Es un borde muy, muy afilado, perfecto para tareas en talla de madera, sobre todo, ¿vale? Fijaros que estoy grabando el vídeo, no traje ningún papel, ningún folio, podría hacer la prueba del folio, pero yo ya he cortado con ella y os aseguro que es un escándalo. Es un escándalo, aunque, repito, este tipo de vaciado viene mejor, digamos, para la talla en madera. Tiene un control muy bueno, podemos cogerla, tiene un agarre muy bueno, podemos trabajar con ella, pues eso, si nos gusta trabajar en madera, si nos gusta lo típico de pelar palos... Bueno, este tipo de cosas, de verdad, que es brutal. Vamos ahora con el tipo de acero, que como estáis viendo, es acero D2. Siempre os digo lo mismo, hay muchísimos fanáticos, muchísimos radicales del acero D2. En este caso, este D2 tiene una dureza de entre 58 y 61 HRC. Y os recuerdo, ¿vale?, que este acero D2, digamos que es un acero seminoxidable, ya que no llega al 13% de cromo. No obstante, tiene muy buena resistencia a la oxidación, a pesar de no tener ese 13%, ¿no? Por otro lado, este D2, os recuerdo que es un acero bastante duro, digamos, y como resultado de eso, pues tiene una mejor retención de filo. Eso sí, como ya os contaba en un vídeo anterior, quizás para los que no sepan afilar este acero sea un poquito difícil, ¿vale?, por eso de que sea tan duro, ¿no? Su sistema de bloqueo, como estáis viendo, es Liner Lock. Un Liner Lock que me ha gustado mucho, lo veo muy seguro. He tenido en mis manos muchas navajas con este sistema de bloqueo y este, no sé por qué, lo veo muy firme y seguro. Otro punto a favor que me gusta muchísimo es, sin ninguna duda, ese rebaje que tienen ambas cachas para que podamos meter nuestro dedo pulgar y desbloquear la navaja de manera más fácil, ¿vale? Me vuelve absolutamente loco este bloqueo, que vuelvo a repetir, no deja de ser un Liner Lock, pero lo veo muy, 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 muy seguro, de verdad. No sé, muy firme, muy... es que no se mueve absolutamente nada. Como no tenemos que hablar de las cachas, una auténtica barbaridad. Estas cachas fabricadas en laminado de fibra de carbono. Le da un toque súper elegante, súper serio, súper... no sé, fijaros, ¿eh? Es una auténtica pasada, de verdad. Tiene muy buen agarre, ¿vale? No es... ¿Sabéis que otras veces a la fibra de carbono le meten como un barniz encima y hace que resbale? No, no, al contrario, tiene muy, muy buen grip. Y ya por último, destacar, como no, el... el clip de porte profundo, que me gusta mucho, ¿vale? Clip de porte profundo. Sabéis que soy muy fan de este tipo de clips. Y, como no, el agujero para el cordón fiador. Si le tenemos que poner un defecto, a mí no me importa, pero estáis viendo que el clip, en este caso, no es reversible. No se le puede poner en el otro lado de la cacha, sino que, digamos que, aunque se le puede quitar, pero sería fijo en ese lado. Deciros también que este modelo Birk lo podéis encontrar en tres acabados diferentes, e incluso en acero S30V. Ahí os dejo una foto del catálogo oficial de la marca, donde podréis ver todas las versiones de este modelo. Os dejaré también el enlace, ¿vale? Para que lo podáis descargar, si queréis, en la cajita de información del vídeo. Como estáis viendo, el primer modelo es el que yo os acabo de enseñar, el de Carbon Fiber, fibra de carbono. Y luego tendremos dos modelos en abedul rizado, uno en micarta verde y otro en G10 negro. El G10 tiene que ser la hostia, pero yo soy muy fan de la fibra de carbono y tenía que hacerme con esta navaja sí o sí. Bueno, pues nada más, gente. Hasta aquí el vídeo de esta Birk 75 de la marca Brisa. Una navaja totalmente para el EDC. Una navaja sutil, elegante y sin ningún tipo de pretensión. De hecho, una de las cosas más alucinantes que yo he visto en una navaja es precisamente la característica que tiene esta. El hecho de querer parecerse a un buco. Recordaros, como siempre, que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal favorito de Cuchillería. ¡Chao! ¡Gracias!